Bueno, lo que tenemos definido es únicamente dónde se van a jugar las finales. Como les reitero, la primera final es en la once de noviembre, toda vez que el equipo de los posibilitados participó primero en su grupo y tiene el derecho de jugar su final en su estadio, en su cancha, con su gente, con su público. Esto será el día 28 de enero, que estaríamos aquí en este mismo escenario, participando en ese lugar y la final de esta copa de campeonato. En cuanto al tema de seguridad para este tipo de partidos, considerando que son de alto, no decir de alto riesgo, pero sí de bastante intensidad, el tema de la presencia de la fuerza pública, el tema de los árbitros, creo que deberán dar a todos los capaces de dar las seguridades correspondientes para estas finales. Sí, señor Robo, su observación es muy bienvenida. Vamos a la gestión de la liberación de Cotopaxi. Hemos resistido ya con la presencia del gobernador, y hemos enfrentado a la fuerza pública que sí va a ser necesario en la final de la noche. ¿Hace la invitación para que la gente nos acompañe? Sí, muchas gracias a ustedes por estar preocupados de hacer este campeonato, por ustedes en el gobernador, por su presencia. Eso motiva, motiva mucho a los deportistas, a la linchada, a los dirigentes, que se certifican tanto por tener a punto a sus clubes y, bueno, pues nosotros como organizadores tratando de hacer lo que corresponde, dando las garantías, tanto en el tema reglamentario como la recomendación que es usted, para que el 28 sea un digno campeón y que no haya ninguna clase de inconveniente ni de dificultades, y entregar otro campeonato más a la afición y a la opinión pública, de que cuando se quiere hacer las cosas y se actúa con transparencia, con honestidad, pues se culmina con un feliz término. Aspiramos con la afición, la hinchada. Usted ve, estuvo presente en la hinchada de las dos hinchadas, ¿no? Estuvieron separadas, una al lado oriental, otra al lado occidental, y, bueno, pues con eso pudimos controlar de mejor manera esta situación. De todas maneras, la efervescencia y todas estas situaciones son propias de este tipo de encuentros y aspiramos que se den cita a estas dos finales y poder tener realmente hecho este estadio de Tenecichi completamente lleno. ¡Gracias!